Las damas y los varones van a estar con nosotros. El varón es cantante puertorriqueño, exitosísimo. Ella es chilena, modelo, va a incursionar como actriz. Los vamos a recibir aquí en Noche de Ronda a Paola Camagli y Chayán. Chayán, invita a nuestro público. Por Dios, entre las admiradoras, los admiradores de Paola... Hay uno más aquí ya. Somos varios aquí. Somos muchos admiradores ya. ¿Cómo lo haces, Paola, con tantos admiradores? No, hacemos un tanto. Pero uno que otro. Uno que otros miles. Oye, Paola y Chayán, muchas gracias por venir. A estar con nosotros aquí en Noche de Ronda. Hay grupos juveniles que se forman como... Que son juveniles más como armados así que por las potencialidades de cada uno. Como el grupo Menudo, como el grupo Los Chicos. En que entran muchos jóvenes que incluso tienen que salir cuando cambian la voz. Es verdad, es verdad. Y son muy pocos los que tienen una carrera exitosa y continúan con éxito. Es el caso tuyo. Sí, es el caso mío. Yo estuve en el grupo Los Chicos, que fue uno de los grupos que mencionó. Y luego del grupo Los Chicos, el único integrante que salió fue Chayán. Porque los otros tres integrantes se dedicaron a otras cosas totalmente diferentes. Ellos intentaron... Porque claro, una vez uno entra a este ambiente es muy difícil salir. Y ellos intentaron entrar a la música. Entraron como dúo. Luego uno se lanzó como solista. Pero quizás unos tienen más suertes que otros. Unos trabajan más que otros. Y yo tuve suerte. Yo le agradezco a la vida lo que tengo porque me siento una persona afortunada. Tuviste suerte. Tú tienes talento. Evidente. Y además trabajas duro. Muy fuerte. Hay que trabajar muy fuerte. Aquí no hay horario. Aquí sí hay que trabajar 24 horas al día. Los 365 días del año. Hay que hacerlo porque esta carrera no tiene horario. Esta carrera de repente estás inactivo por un mes y luego estás activo por tres meses. O sea, no sabes qué es lo que va a pasar. Tú tienes algo premeditado. Tú tienes algo canalizado. Pero pasan cosas de improviso que también las tienes que hacer, ¿no? Pero hay que saberlas... Como manejar. Manejar. Y en el caso de las candidatas a concursos de belleza, también hay muchas chiquillas y todas muy bonitas que entran, que participan, que concursan. Pero hay muy poquitas que tienen una carrera exitosa después y son tremendamente populares y conocidas como tú, Paola. Lo que pasa es que es bien difícil. Y con admiradores como nosotros. No, no. Yo estoy alucinando aquí. Tú y yo me pusieron bien. Aquí me pusieron... Gracias. Es muy bueno. No digas tanto que me van a matar aquí todas las... ¿Por qué? ¿A qué crees tú, Paola, que se debe? Yo creo que hay varios factores. Se debe un poco al trabajo, a la perseverancia, a las condiciones. Hay que perseverar, hay que estar ahí encima. Sí, yo creo que es un trabajo que requiere mucha perseverancia, sí. ¿Amores? No, no, pregúntame más, por favor. ¿Amores? ¿Qué amores? ¿Qué amores? Digo, esa es la pregunta que nos hace en cine. ¿Y amores? ¿Qué amores? Es muy fuerte. Ella tiene razón lo que dice, porque es muy fuerte. Es como dije yo hace un momento también, que no hay horario. ¿Tú acabas de terminar una teleserie? Estoy trabajando en la teleserie. Ya. Una telenovela que empecé en junio y todavía seguimos filmando. Estoy trabajando en México con Yuri, que es una artista mexicana. Es su primera... Muy conocida aquí. ...maravillosa, que queremos todos nosotros. Y ahora es su primera telenovela y la empezamos juntos. A mí me vinieron a Miami y me dijeron de este proyecto. Me encantó mucho porque me dieron mucha tranquilidad. Me dio el productor cuando me habló de... ¿Cómo te sientes como actor? Pues me siento muy bien. Yo llevaba mi carrera paralelamente, el cantante y el actor. Cuando yo empecé en el grupo Los Chicos, que fue hace dos años atrás, ¿no? Dieciséis años atrás. Empecé, hice películas, hice programas de televisión también. Pero lo había descuidado. Los últimos cuatro años yo descuidé la actuación. Y ahora quise empezar nuevamente y entré haciendo una película en Puerto Rico con Jacobo Morales, que es un gran director de Puerto Rico. La hice con Dayanara, que fue Miss Universo del año pasado. Y salió muy bien. Luego me hicieron la oferta de la novela y dije que sí. Y ahora me hicieron una oferta para otras, para unas películas y también voy a decir que sí. Yo digo que sí siempre. Yo digo siempre sí. Yo también digo que sí. A mí no me proponen películas y digo que sí a todos. Oye, pero Paola va a comenzar la grabación de una teleserie. Y va a ser una de las protagonistas. Paola, ¿estás preparada? ¿Estás haciendo cursos? Sí, estoy acá en el canal, en un taller, que tú también estuviste, ¿súper? Sí. Y preparándome bastante. Empiezo ahora esta semana a grabar. Incursión de Paola Camaghi en las telenovelas. ¿Qué consejo le damos, Chayanne? Tú y yo que somos experimentados. Yo no sé, yo tengo poca experiencia porque soy muy joven, pero ella sabrá qué hacer. Se está preparando muy bien. Lo más importante es coger clases. Nunca deja salir de las clases. No puedes salir de las clases. Por más tiempo que lleves en una profesión, siempre hay algo nuevo que se puede descubrir. Y ella sabrá, ella sabe, me imagino bien. Ella sí sabe. El problema son los besos, que ella no los sabe. Perdón. No, yo quiero festinar esta situación de los besos, pero hay que saber actuar los besos. Salió algo nuevo. ¿Ah, sí? Un plástico. ¿Ah, sí? ¿Salió de verdad? Un plástico. Porque a mí me enseñaron así un plástico. Dice introducción al beso, besos uno y besos dos. En la universidad. Sí. Ese curso yo no lo tomé. Bueno, ahora soy el profesor yo de ese de ramos. Ah, sí, ¿ah? No, 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 no. Bueno, así que estás preparada ya para escenas de amor, de romance. No, no se prepara para escenas de amor y de romance. O sea, es una preparación en general. Y sí, estoy bien, me ha encantado el taller, estoy feliz. Creo que voy a hacer lo que pueda, digamos. Estoy con hartas ganas y ahí se verá. Pero va a ser bien porque ella tiene ancestros italianos. Sí, tengo algo de sangre italiana por ahí. Sí. Y esta italiana, ¿cómo te sale, Paola, esta, la, 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 la pasta? Tengo un poco, no sé, es una contradicción porque por un lado yo soy muy tranquila, como relajada y por otro lado de repente me sale la, exploto de repente con la italiana, italiana, pero, muy bien, y no le pego mucho a las pastas, ¿ah? No, las como pero no las preparo. El temperamento italiano fogoso, ¿eh? Como, eso es bueno. Cuidado, Chayá, no diga nada. Usted no diga nada que puede ser usado en su contra. Oye, tú fuiste, se, te catapultó esta canción, Fiesta en América. Es verdad. Y que es una canción muy bonita y que se sentían muy identificados todos los latinos, puertorriqueños especialmente en Estados Unidos. Sí, Fiesta en América, cuando yo hice ese disco de Fiesta en América, fue el disco creo que me dio la internacionalización al mundo de la música, o sea, con ese tema yo vine a Chile. Aunque yo conocí Chile, antes que Chile me conociera a mí, yo hago este comentario porque yo vine aquí cuando yo grabé dos discos que no se dieron a conocer, no fueron muy populares, pero vine a hacer una presentación al casino. Y luego de eso grabé el disco con Sony, el de Fiesta en América, y fue el disco que tuvo la explosión. Y Puerto Rico se identificó mucho con ese tema y me abrió las puertas en Latinoamérica. Y sobre todo la juventud, tiene una letra que es muy bonita, ¿eh? Fiesta en América dice, ya lo saben buenos amigos, la guerra y la mentira no parecen terminar. Siento que de pronto, sin saber cómo ni cuándo, sonaron las guitarras y tocaron una canción millones de latidos por un solo corazón. Fiesta en América. La unión del latino. Es una canción de Honorio Herrero y me gustó mucho. Yo le decía que yo quería algo así, de la unión, del estar juntos, de estar todos los latinos juntos, que en la unión está la fuerza. Y hizo ese número y es mi himno, o sea, es la canción que me identifica a mí. A nosotros nos gusta mucho. ¿Te gusta Fiesta en América? Sí, la bailaba muchísimo, esta canción, sí. Sí, hasta yo la bailaba, sí. Bueno, yo me voy a retirar, con el permiso de todos ustedes, el conductor está de más. Gracias, Raúl. Amigo, muchas gracias. Paola, por favor, me desordenó el invitado. No, no está nada. No, mira, oye, yo no, yo no, todavía su espacio lo tiene, yo no he... Ok, ya, aquí, bueno, atrás sin golpes, sigamos. Otra cosa que tienen nuestros, bueno, Paola y Chayán en común, es que yo lo veo en algunas revistas, fíjate que Chayán salió fotografiado en la revista Playgirl. ¿Ustedes la vieron? ¡Sí! ¿Ustedes la vieron? ¡Sí! Yo no puedo creer esto. Pero bueno. Y Paola también salió en la portada de una revista femenina en una edición especial para hombres. en que salía con una corbata, salía con una corbata, estupendo salía. Gracias. ¿Se la jugó o no se la jugó? Bien. Yo quisiera saber, bueno, tú no saliste totalmente desnudo, Chayán. No, yo tenía... Porque yo no tengo la revista Playgirl aquí, pero tengo un... Así salió. ¿Algunas fotos de Chayán aquí? Me la hice, me la hice en Jamaica, una isla en el sol, entonces me puse unos trajes de baños cortitos. Y entonces me hice la fotografía, porque me hablaron para que posara desnudo, pero yo le dije que... Y en ese momento que no, que nada, es por familia, por... no sé, porque no me sentía de hacerlo desnudo. Una película, un desnudo, o quizás de alguna manera bonita se puede hacer un desnudo, pero... Pero en ese momento dije que no. La fotografía es como más frío, más crudo. No, si hay algo elegante sí también se puede hacer. Pero la reacción mía fue así, un no rotundo. ¿Y la reacción tuya, Paola? Bueno, lo mío tampoco, fue un desnudo y yo no tuve ningún problema por la calidad, porque estaba trabajando en la revista Paula, que es una de las mejores revistas que hay acá, con un fotógrafo como Roberto Edwards, buenísimo. O sea, prende confianza en ese sentido, así que no tuve ningún problema. Una foto bonita, que yo la vi, no tuve... Yo quise comprar la revista y estaba agotada. Pero fíjate que Chayanne, es un físico, que tú lo puedes ver aquí. A ver, ya me lo... Es el físico que más o menos te alza con tu gusto de... Yo estaba en la playa, en el traje de baño, de espalda, y me dijeron, Chayanne, Chayanne. Por el físico, seguramente. Le di vuelta y me dijeron, ah no, al caíno, no es verdad. Sí, no. Sí, la contextura, la espalda, la... Esa musculatura, no sé, se nota, es bastante parecido. Sí, parecido. Inmediatamente la persona me vio y dijo, no, no es. ¿Sabes que yo voy a estudiar fotografía? Quiero estudiar fotografía. Bueno, el de... ¿Cómo? Pero, por ejemplo... A ver. Espérate una notita. Hay una notita. Siete, ¿por qué te voy a poner? Un siete. Sí. ¿De una... ¿De una cien? No. Espérate un poco. Espérate un poco. Después te cuento, gente. Tira otra notita. Ahí bajaste al tiro, te lo digo. Bajé. Bajaste. Bajé. Porque aquí... No, sí, inmediatamente es esa cuestión. No, ahora sí. Oye, lo que pasa, yo le voy a estudiar a Chayán. A Paola le corren unos rumores tremendos, de unos romances, con un gran futbolista nuestro que juega en España, que es Iván Zamorano. Pam, bam, Zamorano. Que es goleador de la Liga Española. Del Real Madrid. Entonces yo le enseñé a cabecear. Bien. No, no. Me gusta un poco, me gusta un poco. ¿Te gusta el fútbol? Tengo en el grupo... Gente de España, y entonces el fútbol, que aunque en Puerto Rico no se practica, pero he tenido que aprender, porque toda Latinoamérica ve el fútbol. Entonces un poquito de acá y tal, pero... Es bonito deporte. Sí, sí. Entonces unos romances tremendos, de Paola Camay y con Iván Zamorano, que tengo que preguntarle ahora, delante, ese testigo Chayán. Paola, ¿qué pasa realmente entre tú y Iván Zamorano? Mira, Chayán. Más derecha la pregunta, imposible. Mira, tú y Chayán y toda la gente que es un poco pública, que es conocida, sabe que los rumores son una cosa tremenda. Yo me imagino que ti te ha pasado y que finalmente te ligan con gente que de repente no. Con Iván la verdad nos conocimos, sí, en este mismo canal, en un programa, nos hicimos muy buenos amigos, salimos un par de veces. Una cosa muy similar a Chayán y tú, por ejemplo, se conocieron acá. Claro. ¿Salieron? ¿Con Iván? Sí. Sí. Y nos hicimos muy amigos, de repente nos hablamos por teléfono, sabemos el uno o el otro, pero es eso, ahora romance y toda esa cosa que se le dio como... Es que a la gente le gusta, Paola, le gusta. Sí, yo sé que le gusta. Le gusta. Yo, por ejemplo, a los chavos me han contado a mí de un romance entre Chayán y Cindy Crawford. Ah. Sí, Cindy, Cindy. ¿Y Cindy? Sí, Cindy Crawford. ¿Sabes lo que dijeron de Chayán y Cindy Crawford? Una señora casada. Que nosotros habíamos salido. Nosotros estuvimos en New York juntos, pero no revueltos. ¿Hay diferencia? Estuvimos juntos porque yo tuve una actividad en New York para niños con cáncer. La hizo la esposa de Michael Landon, que murió de cáncer. Entonces fui, canté, y estaba Cindy Crawford. Entonces estábamos en la mesa, hablamos un rato, nos conocimos, pero nunca salí de su cuarto porque no entré. ¿No te fuiste salir? No, dijeron que me habían visto salir a las seis de la mañana por la puerta y yo salí por la ventana. No, nunca, pero siempre hacen un poco así de este tipo de comentarios. ¿Te cuelgan muchos romances a ti por año? Unos dos o tres por año, por lo menos. Me cuelgan romances. Qué bonita esa palabra, eso de que cuelgan. ¿Te cuelgan los romances? No, pero algunos no son verdad. Porque has compartido y Cindy Crawford, y después dijeron que él estaba, que está mucho tiempo separado, y salí yo con Cindy Crawford en una foto y dice que estábamos juntos, que me dieron salir por la puerta a las seis de la mañana. Uno se queda así como... O sea, todo va calzando. Claro, qué pena que no salió, dice uno, ¿no? No, no, broma. Oye, tú tienes una producción que se llama Influencia. Nuevo disco. Es una cosa más romántica, de muchas canciones que te han influido en tu carrera. ¿Por qué no nos cuentas, Chayanne, de esa producción? Es mi nuevo disco que se llama Influencia. Lo llamé así porque todos los artistas que están en este disco... Digo que todos los artistas porque son canciones que están interpretadas por diez artistas que tengo en este disco. Está Julio Iglesias, está José José, que es mi padrino en la música. Está Juan Gabriel, que fue el primer tema que lancé a promoción, que es querida. Son los artistas que yo escuchaba cuando tenía mis cinco, seis, siete años, que fue ayer. Hace muy poco. Hace muy poco. Hace muy poco. Y entonces ellos influenciaron a mí de esta manera musical, que quizás no es el género que yo interpreto en este momento, pero fue lo que yo comencé escuchando. Y decidí hacerle un homenaje, decidí recordar esas canciones para la juventud que tiene mi edad y que escuchábamos esas canciones a través de mi timbre de voz. Y creo que ha sido la aceptación muy bonita, ha tenido una gran aceptación. Y ahí está el disco. Básicamente no es el disco de canciones inéditas, pero es el disco que yo quería hacer en ese momento. Y bonito nombre, Influencia. ¿Y a ti te gustan las canciones románticas, Paola Camayo? Me encantan, son muy románticas. ¿Y qué canciones románticas te gustan? ¿Te gusta bailar? A la mujer ahora te gusta bailar más rock pesado. Uno que es metalero le da lo mismo, pero... No, a mí no, yo prefiero bailar un apretadito, un buen lento, sí. Depende con quién también. Si estás bailando con alguien que no te interesa, tú puedes bailar, pero si no... Ah, incluso un vals. Hay unos valses, el vals de Chayanne, es bonito. Es bonito, sí. ¿Tú te definirías una mujer romántica por excelencia? Sí, por lo menos para la música, sí. Para la música. Bueno, tenemos Video Loco. Video Loco es un programa muy exitoso de este canal, que ahora tiene una nueva integrante en la conducción, que es Paola Camayo, que está con nosotros. Paola. Así es. O sea, nuevos proyectos en la televisión, en fin. En serie, programas, sí. Estoy con harto trabajo, feliz, probando muchas cosas distintas, y viendo por dónde va la cosa, pero bien, estoy con hartas ganas. ¿Cuándo? ¿Hay Video Loco ahora en este año o no hay Video Loco ahora? Sí, claro. Ahora, sí. ¿Comienza ahora? Sí. Ahí hay otros conductores, y yo quiero decirte que tengas mucho cuidado. ¿Con quién? Con este niño, el que maneja es Álvaro Sala. ¿Qué maneja? El otro que maneja es Checho Erano. No. Y con Eliseo. Eliseo Erano. Ellos tres tienen una cofradía, son cuatro conductores de todo grado. Mucho cuidado con él. Usted cualquier problema, cruza y se viene para acá, y el tío Raúl la va a cuidar. Muchas gracias, tío Raúl. Hay otra solución. Sí. ¿Puedes cruzar e irte por Miami? No, siga. No, por favor, que está Chellán comenzando, y ustedes lo interrumpieron. Sí, no, yo... Llega a Miami, sí. No, me quedé callado, porque... Son a más interesadas en tu casa. Mira, Miami, ¿qué? No, es que como estamos hablando de cruces, dije yo, quizás... No, puede cruzar, confundirse, llegar a Miami. Por supuesto, llega a Miami, Miami va por teléfono. Tú vives, ¿dónde vives Chellán? ¿Dónde está tu casa? Bueno, su casa está en Miami. En Miami, este... Que es donde estoy más parte del tiempo. Pero tengo mi familia en Puerto Rico y cada vez que tengo la oportunidad voy. Y la oportunidad la tengo solo en diciembre, porque la mayor parte del tiempo estoy viajando. Y así es la vida del artista, así que usted, no se nos ponga muy artista, porque si no, se nos va a ir a Miami, a Madrid, a Los Ángeles, al estudio aquí. Yo tengo una ventaja, que estoy más cerquita. No, pero cuando esté por allá, si... Diga que sí, ¿no? Si se le ofrece cualquier cosa... Me van a matar para no salga de aquí. No, si lo hago porque a mí Chile me encanta. No está, Raúl, créeme, ¿por qué no me miras así? No, yo te creo, yo te creo. Y entonces digo yo... No digo nada, bolita. Chayán, en una encuesta que hizo la revista Tiffy, salió como uno de los 50 hombres más bellos... Y entre los cuales solamente había dos de habla hispana, que era el príncipe Felipe, de España, y Chayán. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Tú estás de acuerdo, Paola? Absolutamente, yo también hubiera votado por eso. También. Bueno, entonces después podemos realizar algo y llevamos a los periodistas para que hagan otra historia. Otro romance. Otro romance. No, por favor. Que yo creo que todos... ¿No? No. Bueno, fíjate que la verdad es que con tantas admiradoras tuyas, Chayán, no es mucho lo que podemos avanzar en esta conversación. Yo te quiero agradecer, Chayán. Y Paola, que hayas venido, te deseamos mucho éxito en tu teleserie, mucho éxito en Video Loco y en tu vida. Y lo mismo a ti, Chayán. Mucho éxito en tu vida, González. Muchas gracias. Dejarán sus admiradoras irse a Chayán. Atentos, muy atentos, que pueden haber sorpresas. Nuestras cámaras indiscretas seguirán grabando todo lo que suceda. ¡Ah! Se los anticipamos, ¿eh? En América, fiesta, en América. Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre. Quizás será la forma que tenemos que sentir, sigue en el alma que le damos en la vida. La fuerza y la naranja cuando suena canción. Aceptos diferentes en un solo corazón. Y dice, fiesta, en América, fiesta, en América, fiesta, en América, fiesta, en América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fiesta! Fiesta en América, fiesta, en noche de ronda, diría yo. Mejor cambiemos de tema y les anuncio lo que viene a continuación. Pancho Puelma y el psicólogo Paulo Eguenau nos harán reflexionar y nos darán fórmulas para defendernos de las drogas. ¡Espérenlos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!